hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país ectopiclona para qué sirve la ectopiclona pertenece a la clase de medicamentos llamados inócticos sedantes se utiliza para el alivio sintomático a corto plazo de los trastornos del sueño la ectopiclona puede ayudar a las personas que tienen dificultad para conciliar el sueño y aquellas personas que se despiertan con frecuencia por la noche o muy temprano por la mañana por lo general este medicamento no se debe tomar durante más de 7 a 10 días seguido sólo debe ser utilizado por personas cuyo trastorno del sueño cause problemas durante el día este medicamento está disponible en diferentes marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se le indique para una afección diferente a la que le acabo de mencionar cómo se utiliza cuando tome este medicamento para ayudar a aliviar el sueño la dosa inicial habitual es de un miligramo justo antes de acostarse para adultos la dosis recomendada de este medicamento oscila entre 1 a 3 miligramos la dosis diaria máxima es de 2 miligramos para personas de edad avanzada personas con función hepática o renal reducida y para personas que toman ciertos otros medicamentos los comprimidos deben tragarse entero y no deben de masticarse hay varios factores que se pueden tener en cuenta a la hora de utilizar este medicamento ya sea la edad el peso si está utilizando otros medicamentos por eso es bien importante que antes de utilizar este o cualquier otro medicamento consulte con su médico